Te has perdido otra vez viniendo a casa Te llamo y pregunto si ya ves la playa Que graciosito estás hoy, cada noche de siempre Ay, no me hagas reír y te silbo, no callas Yo te espero entre impacientes A ti, robo solitario, asunto pendiente Si llegas ya, no vuelvo para allá Vamos a hablar, o te canto una de gitanos Te voy a borrachar Es lo que celebramos Y hoy te quedas a cenar Espía otra vez mirando tus cartas Siempre que me ganas intento hacer trampas Que guapa estás hoy, que buena estás siempre Ay, no me hagas reír y te silbo, no callas Y tú llegas tan valiente Si llegas ya, no vuelvo para allá Vamos a hablar, o te canto una de gitanos Te voy a borrachar Te voy a borrachar O samba, o te canto una de gitanos Te voy a borrachar Y es lo que celebramos Y hoy te quedas a cenar Te voy a borrachar Te voy a borrachar Te voy a borrachar